Soy un hijoputa con una larga tradición familiar de hijoputas. No lo digo yo, que joder sería... no, no es mi caso. Lo dice nuestro próximo invitado. Así se define en su espectáculo. Es un humorista que dispara contra todo a un arriesgo de pegarse un tiro en el pie. Lo que llamaríamos un freilán, ¿no? Cuando todos los cómicos iban con camiseta de concierto, él ya iba arreglado como un jefe de planta del corte inglés. Y ahí sigue, Miguel Lago. ¡Vamos con él, por favor! Buenas noches. Muy buenas. Miguel Lago. Buenas noches y bienvenido al programa. Muchísimas gracias. Yo me estoy riendo un poquito. Y acabamos de entrar. Sí, acabamos de entrar. Pero me atrevería a decir que estás exactamente igual que la última vez que te vi, que a lo mejor hace tres años. Pues... No puedes decir lo mismo. A ver, el traje es mejor. O sea, porque en este tiempo me ha ido bien. Claro. Y he podido comprarme trajes todavía mejores. Claro. A ti te veo bien igual. Lo que me hace gracia es que de tres años a esta parte también has adaptado el traje y has puesto a todos tus colaboradores con traje. Lo cual es una demostración de inteligencia y de ser un cabrón, porque haces un programa con gente con traje y no me llamas. Eso es verdad. Pero bueno, no pasa absolutamente nada. Eso es verdad. Sí, lo que pasa es que, claro, a ver, el traje ya se llevaba antes de que tú y yo lo dignificáramos. Eso sí, ya se llevaba de antes. Lo que pasa es que... No, pero oye, este no es un tema baladí. A mí me gusta... Claro que no. Me dicen, ¿por qué lleváis...? Digo, porque hay que ir bien arreglados los sitios. Tú sabes que en Argentina todos los cómicos llevan americana y les gusta. Aquí en España es cierto que nos metimos con la camiseta, con esta cosa de que somos modernos y hay compañeros de profesión nuestros, Andreu, que siguen con camiseta y vaquero roto con 55 años, que ya no tienen edad. Llega un momento en el que esa ropa hay que retirarles como el chándal. Claro. O sea, tú no puedes ir en chándal a según qué edades. Claro. Pues pasa lo mismo. Sí, bueno, entonces o eres un yonki o tienes problemas, ¿no? Ni más ni menos. O eres el utillero del equipo, en lo cual es razonable, pero si no, no se puede. La elegancia, gamberro y caballero, así se llama el libro de un hombre que se gana la vida con sus actuaciones, no con el mundo literario. Pero, ¿qué has querido dejar como...? Bueno, eso lo dices tú, porque se está vendiendo de la hostia. Ya, perdona, no, no, no. Pero bueno. No disponía de datos de última hora. Pero me refiero que cuando un cómico saca... Bueno, porque este material, por así decirlo, ese ya queda para toda la vida aquí. Ese es todo nuevo, además, y está escrito para el libro. Yo no tenía intención, las cosas como son. Es cierto que es un paso, porque tú tienes ya más libros que programas. O sea, tienes un montón de libros. Sí, posiblemente, sí. Pero yo no tenía la intención, porque tenías que escribir el libro, en mi caso, ir llamando puerta por puerta por editorial, me da una pereza terrorífica. Pero me llamó la esfera de los libros, me dieron un anticipo... ¿Qué me dices? Y, joder, ya escribes de otra manera. O sea, ya lo llevas muchísimo mejor. No anticipo, habrá que matizar, si quieres, que tampoco da como para retirarte, ¿no? No sé los contratos que firmas tú. En mi caso, no es para retirarme, pero bueno, me pegué un viajecito en el mes de agosto, cojonudo, y al volver de vacaciones dije, lo del libro, y ahí ya me puse lo malo de los anticipos, que te los gastas. Claro, claro, claro. Oye, hay un capítulo entero dedicado al bienqueda. No sé si es hacer un spoiler, un poquito se puede hacer. Por favor. Que sería como un similar a Cuñao, al cuñadismo actual. Va más allá. Para mí, el bienqueda, que le digo un capítulo, va más allá. El bienqueda, además, ataco incluso a mis compañeros de profesión, a los actores, me da igual. El bienqueda es el que no se va a mojar en nada por miedo a molestar, a no tener trabajo. Es un asqueroso. O sea, quiero decir, estamos en un momento de casi rebelión. O sea, en este momento, sobre todo los que nos dedicamos al humor, tenemos que mojarnos y tenemos que decir las cosas. Y sobre todo, también, no perder el tiempo y decirlas en libertad. O sea, ahora que está todo el tema este de los límites del humor, no tiene debate. O sea, si alguien que ve un late night como este, con humoristas, o que ve el club de la comedia, o que ve un monólogo en una sala, o que ve un show de humor en un teatro, y no entiende que es broma, es idiota. Y yo, como un idiota, no pierdo el tiempo en explicarle nada. O sea, no tiene sentido. Ya. Entonces, bueno, visto así, es una manera bastante clara y meridiana. Pero el bienqueda, no sé si está tanto en el humor, en todos los campos, ¿no? En todos los campos. El bienqueda no quiere molestar, el bienqueda quiere pasar desapercibido. Y sobre todo, quiere ir con la corriente. Quiere ir con la corriente. El bienqueda, ahora mismo, está muy a tope en Francia con Macron, porque es el que parece que, o está siempre donde vaya la corriente. Ya, ya. 15M, 15M. Albert Rivera, Albert Rivera. O sea, le da igual. Le da igual. Ya, 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 ya. Pero también a veces es un poco de miedo, ¿no? No hay un cague a perder lo poco que tengas, o lo que tengas, o lo mucho. En caso de nuestra profesión, el cómico es autocensura para sobrevivir, porque quieres que te sigan llamando. Luego puede ser un, tú lo has dicho en la presentación, dice Miguel, que incluso se dispara en el pie. Pues a veces, pero es que si no eres uno más, es un auténtico coñazo. O sea, decía aquello de que si hablas y nadie se ofende es porque no has dicho nada, ¿no? Ya, sí, sí. Pues si vemoslo al escenario también. Porque claro, tú te van a ver, esperan el cómico relajado, amiguete, más o menos identificable con tu grupo de amigos, y sales tú. Ahí estoy. A escena. Los primeros minutos son siempre de tanteo, ¿no? Sobre todo cuando me conocían mucho menos, claro. Porque de repente esto es, está bien decirlo, o sea, lo del traje y la corbata está muy bien. Cuando estás en un teatro como estoy, tengo la suerte, por ejemplo, Madrid en el Reina Victoria, la gente viene a verte, paga su entrada. Pero vete tú a hablar de Mario Conde y de la corrupción en traje y corbata a un pueblo de Almería. Que te miran diciendo, ¿qué cojones es esto? Claro, claro. Y ahí es donde lo tienes que pelear. Pero era una apuesta y sigue siéndola. Y sobre todo, el traje te lo pones y, joder. Es tu uniforme, ¿no? Es otra manera de hacer comedia también, de ponerte a decir, aquí estoy yo. ¿Te entra en mala hostia un poquito también? Un poquito, sí, claro. Y ganas de cobrar en negro. O sea, el traje te lo lleva todo. ¿Tú lo sabes? Sí, hombre, yo lo sé. A ver. Has hecho ahora un reflejo un poco arriesgado, ¿no? Sí, no, es que lo digo porque yo digo que mi maquillaje es, a veces, la máscara. Cuando me estoy maquillando, no sé si te pasa a ti, ya tienes otro cuerpo, ya no eres el Miguel. ¿Cómo es el Miguel de casa, en su casa? Pues tengo un traje. ¿A mí? ¿Veis por casa? No, es que, a ver, es que, ¿cuál es la fina línea? Pues no lo sé. Yo siempre digo que el Miguel del escenario o el del traje es una versión desatada, una versión deluxe y mucho más valiente. Porque no sé si estarás de acuerdo conmigo en que los cómicos somos mucho más valientes encima del escenario que debajo. Por supuesto. Encima del escenario nos venimos arriba, decimos lo que queremos y luego también hay ciertos convencionalismos sociales. O sea, yo, a mí me pide el cuerpo marcha en las reuniones del colegio de mis hijos, pero digo, para que luego los que tienen que estar aquí dando la cara son ellos. Entonces ahí es donde me freno un poquito. Pero en el escenario. En el escenario porque no nos dejan llevar pistolas, sino también. Ya, ya, ya. Joder, estás muy arriba, ¿no, tío? Estoy a tope, estoy a tope porque es que el momento lo necesita. Ya, te lo han puesto como en bandeja, ¿no? Es como si cada día se escribiera el guión sobre el que tú montar tu espectáculo. Pero es que cuando yo lo hice en 2009, me voy a poner una medalla, cuando yo hice el monólogo, el de Soy un hijo puta, donde hablaba de Mario Conde y de robar y de corrupción, Esperanza Aguirre aún no había destapado ella la Gürtel. Claro. Eso aún no había pasado. Sí, porque lo hizo ella, es verdad, es verdad. Hizo ella. Ella destacó la Gürtel. Es verdad. Bueno, mira, el azar ha querido que estos días, pero cada día pasa algo, ¿no? Que, en fin, iba a poner... Es lo peor que le podía pasar a la justicia española fue que hace días dimitiera Esperanza Aguirre. Es lo peor, ¿eh? Sí, ¿eh? Ahora mismo necesitamos más jueces que trabajen, porque antes era mucho más fácil destapar la corrupción. Tú cogías a Esperanza Aguirre e ibas mirando quién la rodeaba, en fotos, en las listas, y era ahí marcando con una cruz, corrupto de mierda, corrupto de mierda, corrupto de mierda. Ahora, al no estar ella y no presentarse a cargo público, ahora hay que investigar. Es una putada. Es una faena. Hay que investigar. Claro. Miguel Lago no se corta. Por ejemplo, recomienda criticar a la espalda. Un poco lo que decíamos, la valentía del escenario y la cobardía, me atrevería a decir, luego del cómico ciudadano, ¿no? Sí, pero bueno, a fin de cuentas es lo suyo. A mí me gusta la gente sincera, sí, pero tampoco me gusta que me vengas a decir. Yo soy muy sincero. Mira, esto ha sido uno de los grandes daños que ha hecho Gran Hermano. Sí. Sí, Gran Hermano, además de prácticamente crear un modelo de televisión muy repugnante, aparte de eso, ha creado una cosa que es que ha hecho confundir la sinceridad. O sea, antes de Gran Hermano alguien te decía, yo soy muy sincero, digo las cosas a la cara, no me gusta tu actitud. Gran Hermano ha hecho lo de, yo soy muy sincero, te digo las cosas a la cara, puta. Digo, a ver, a ver, a ver. Sí. Entonces, como esto ha pasado, yo quiero que si me vas... Yo tolero muy bien el elogio, por ejemplo. Lo tolero muy bien. A mí me vienes, me dices, oye, cada día estás más guapo, cómo me he divertido. Elogio. A mí el que me viene, te voy a decir una cosa mala de tu espectáculo, de tu carrera, digo, no. No nos lleva a ningún sitio. Claro. O sea... No, no, no te lo he pedido tampoco. No te lo he pedido. Yo ahí me hago un David Broncano, digo, te reviento. No puedo. No puedo. Bueno, bueno, pues oye. ¿Te apetece despellejar a alguien en especial en esta primera aparición en el programa, que se ha dilatado mucho en el tiempo? La verdad es que lo teníamos pendiente. Como... Bueno, yo estaba en casa. Si he venido hoy es porque me has llamado para hoy. Ya, tío. Es decir, tampoco hagas ahora la de lo teníamos, estábamos ahí peleando. No te llamaba y punto, ¿no? Punto. O sea, de qué estamos hablando. No seas bienqueda. No, no, es verdad, es verdad. Es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad. Ya está. Aquí, aquí se sienta quien manda... Mira, no te he llamado porque no me has salido de los cojones. Ya está. Sí, señor. Señor, o sea, ahí está. Ahí está, ahí está. Claro que sí. Y yo he venido porque tenía que promocionar el libro, si no te iban a dar por el culo. Y punto. Claro. Fuera los bienqueda, hombre. Venga. Tanto quedar bien, tanto quedar bien. Claro que sí. Bueno, dicho esto... Sabes que cuando vuelva empezará mi entrevista diciendo Miguel, ¿te acuerdas cuando nos vimos por último vez hace siete años? Estás igual. Y todavía cartonado, ¿no? Exactamente. No, en serio. ¿Puedo estarás tú? Ya, claro. Oye, perdona. Yo... ¿Qué edad tienes? Vamos a hablar claro. ¿Perdón? ¿Qué edad tienes? No, es que no entiendo la pregunta. Ah, vale, vale. Tengo... Cumplo 36 el mes que viene. Sí. 4 del 6 del 81, Vigo. Esa es mi fecha de nacimiento y la ciudad. Ahí está. O sea, yo, por ejemplo, yo... ¿36, en serio? 36. Es el traje. Yo cuando me pongo la ropa de jugar al fútbol parezco un chaval. La gomina también tiene que ver. Ya, 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 tío. 36. O sea, estoy ahí ya. Estoy ahí ya, para petarlo. Pero ahí, ¿qué? Si es... Primero que no me lo creo. Permíteme que dude. ¿La edad? Sí. Bueno, si alguien de producción trae el DNI lo saco aquí, pero sí, 4 del 6... No, 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 tampoco te ponía 49, te ponía 42. Pero es que es muy buena edad también esa. A mí me gusta aparentar... Vamos a ver, a mí me gusta aparentar más años de los que tengo porque me hace tener un éxito abrumador entre el público femenino. Ya. Eso es así. ¿Por qué? Porque dicen un cuarentón muy atractivo, pero luego empotro como uno de 35. Y ahí está. Oh. Sí, sí. No... El que mejor habla de uno mismo es uno mismo. O sea, eso es así. Eso también es verdad, es así. Es que sí. No, no quiero hablar de mí, ¿por qué no? Porque no, vamos a hablar de mí, que es a quien mejor conozco. Claro, claro. Pero por eso, por ejemplo, este libro... Perdona, una vez por error, perdona, le dije a un invitado, pero nada más no lo quise decir. Dije, ya que has venido, vamos a hablar de ti. Quedó así, pero luego lo pensé, digo, qué feo, ¿no? Porque el tío pensaba, hostia, me has invitado tú, ¿no? Con esto te quiero decir que los cómicos también decimos muchas tonterías. Muchísimas. Que no se nos tome en serio, ya el oficio lo dicen. Claro, pero para eso estamos. Ya, ya. Estamos para eso. Y, por ejemplo, mi libro... Sí. Es muy de mí y es muy honesto y cuento muchas cosas mías precisamente para evitarme la documentación. Claro. Porque, ¿de qué voy a hablar? Hay que documentarse, tal. Digo, no, hablo de mí que me conozco. Ya, ya, ya. Me voy contando las cositas que nos pasan. Claro. Y, como te decía, tengo gran tolerancia al piropo. A mí, por ejemplo, una cosa que me gusta mucho cuando hacemos shows en directo es que con estos portales de venta que hoy en día la gente pone su comentario. Entonces, te ponen muy buena nota y a mí me ponen o dieces o ceros, que es una cosa que me vuelve loco. Hostia, claro. Y el otro día me pusieron... Y esto quiero aprovechar si me das la oportunidad para comentar en el programa. Porque una persona me puso un diez muy amable y me dijo... Y esto lo voy a contar para que veamos lo que es la tristeza del cómico. Y, André, me vas a entender. Me puso un diez. Pero en el comentario negativo me puso... No entiendo cómo alguien tan atractivo y tan elegante tiene un tic de cintura para abajo porque se tocó mucho. Sí. Y hoy quiero aprovechar para aclarar esto. ¿Sabes qué me pasó? Que en un acting que hago yo muy loco en el teatro se me salió un huevo. Dentro de tu elegancia, ¿eh? Sí, pero esto puede pasar. O sea, yo cuento esto para que veáis que soy como vosotros, ¿vale? Y entonces, ¿qué ocurrió? Teatro lleno, 600 personas, 1.200 ojos mirándome. Claro. Y recomponerme era muy difícil. O sea, pues yo tenía que intentar, o sea, perdonad, tenía que intentar discretamente durante el show. Entonces, lo intentaba así y hubo momentos, y hubo un momento que ya lo hice muy directo y a la señora le molestó. Que por otra parte está muy bien porque significa que a pesar de ser gracioso, la señora miraba a donde tenía que mirar. Y así empotro yo una anécdota que tenía preparada de casa. Bueno, Miguel, como tú facilitas este tono, voy a decirte lo siguiente. Te tienes que ir. O sea, no, se nos acaba el tiempo, te tienes que ir. Me parece bien. O sea, ¿por qué ir con metáforas? ¿Verdad? El tiempo es oro en televisión, el tiempo no es oro. No, no, me voy y punto. Y yo, fíjate, tú ahora agradezco ese ejercicio, pero te lo voy a poner muy fácil ahora para que hagas un bien que da bueno. Sí. Has leído mi libro y te ha encantado. Sí. Ahí está. Mira si me ha encantado que me lo he leído tres veces. ¿Ves? Sí. Porque no doy crédito la primera, la segunda lo confirmo, la tercera ya me regalé. Ahí has quedado muy bien. Y no quise entrar en la cuarta porque había riesgo de masturbación. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Gracias. Gracias. Hasta el guapo. Gracias.